¿Qué tal? Bienvenidos a Los Deportes. A un año del anuncio del acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Las grandes ligas parecen estar dando pasos concretos para establecer una relación fluida con las autoridades cubanas. Pero, ¿qué ha ocurrido realmente en estos 12 meses tras el histórico anuncio? Más allá de la visita de personalidades del deporte, lo cierto es que el universo deportivo cubano ha cambiado muy poco. Se les ha llamado desertores y hasta traidores. Pero en un giro inesperado, José Abreu, Yaciel Puig, Alexey Ramírez y Brian Peña están hoy en la isla junto a una delegación de alto nivel de las grandes ligas. Para algunos de ellos ha sido una oportunidad única de poder regresar a su país. No hay palabras como descifrar en este momento. Creemos que estamos bien agradecidos de la oportunidad que nos están dando y somos 100% cubanos que lo hemos hecho. Más que extrañar a mi país, ver a las personas aquí, el ambiente cubano que hace tiempo no lo veía. Y eso es lo que me tiene emocionado. Las mayores quieren establecer una relación coherente con el béisbol cubano para evitar las riesgosas fugas de jugadores. Las autoridades cubanas, por su parte, exigen que sus peloteros puedan residir en Cuba mientras juegan en Estados Unidos. Una diferencia que pudiera llevar a la isla cientos de millones de dólares. Y tan cerca parecen estar ambas partes, que por estos días el presidente de la Federación Cubana ha dejado a un lado su discurso de barricada. Es nuestro deporte nacional que une a nuestros pueblos. Es un momento inicial muy importante, por eso debemos hacerlo todo bien, con mesura. Vendrán mejores momentos. Como ustedes vieron, están las posibilidades de que ellos vengan a jugar aquí. Nosotros estamos listos y prestos para todo. Nadie sabe a ciencia cierta si se podrá lograr un acuerdo mientras el embargo esté en pie. Aunque en realidad es que nunca antes se había estado tan cerca de conseguirlo. Por lo pronto, a un año del histórico anuncio, las estrellas cubanas de grandes ligas presentes en la isla le imprimen un simbolismo único a la fecha. Pero no solo ha sido el béisbol quien ha tenido protagonismo en este tiempo. En junio, el Cosmos de Nueva York realizó una asonada visita a La Habana, acompañado por el Gran Pelé. La fanaticada cubana recibió al equipo neoyorquino con gran entusiasmo en el Estadio Pedro Marrero. La ocasión la aprovechó el basquetbolista Carmelo Anthony, quien se paseó por La Habana en un viejo convertible. Jugó baloncesto y compartió con los aficionados del deporte. Todo como parte de una producción de televisión. Y en octubre, en la isla aterrizó Floyd Mayweather Jr. El invicto campeón mundial dedicó su visita a resaltar el boxeo cubano. Estuvo en viejos gimnasios y recorrió las calles de La Habana. Se le vio junto al entrenador y ex boxeador Jorge Hernández. Y claro está, con la gestión de Yuriork y Gamboa, el ciclón de Guantánamo pudo viajar a su patria tras cumplir con los ocho años que el gobierno cubano le impone de castigo a los atletas que llama desertores. Gamboa recientemente regresó de Cuba, donde estuvo entrenando para su pelea de este sábado en Nueva York. Bueno, y hay que señalar que una de las diferencias más llamativas es que mientras Gamboa debió esperar ocho años para volver a Cuba, José Abreu y así el Puy lo han hecho sin tener que esperar todo ese tiempo. Ahora, ¿será esta una ocasión excepcional o se convertirá en la práctica común? Es algo que vamos a saber con el paso del tiempo, Alfredo. Gracias, Bobby.